Yo nunca vi televisión porque es muy pobre. Julio, Julio, estamos al aire. Ay, Jaimín, siempre tan angustiado, ya me di cuenta. Muy buenos días, cuando son las 8 con 39, bienvenidos a la nueva Radio 31, monito. ¿Qué te pasa, Polipocket? Me pasa que me está picando la poleaja. Ay, cochino, debes lavarte, Polipocket. Eso es muy importante para que lo tomen en cuenta todos los niños. Julio, tenemos que presentar la nota verde, Julio. Oh, santos cielos, me encanta el verde. Incluso puse ese color en el tapiz de mi auto, nuevo. Sobre todo cuando el verde se cultiva en casa, es muy bueno. Ay, no seas idiota, Julio. Debemos hablar de cosas más importantes en Radio 31, monitos. Ay, sí, claro que sí, señor, interesante. Traigo un mensaje. Ay, por Dios, ¿pero quién diablos es usted? Soy Guaripolgo, el personaje favorito de los niños de 31, monito. Y vengo a acusar a Jaimín, sí, a él. ¿Pero qué tiene que decir de Jaimín, su bravucón? Mi socio de su papilomo lo vio consumiendo pasta base. Por eso anda tan angustiado. Guaripolgo, ¿pero cómo es posible que hagas ese tipo de acusación, mequetrefe? Revisaré mi computador. Oh, lo han robado. ¿Dónde está mi computador? Me lo robaron. Guaripolgo, ¿qué fue lo que dije? Tuve que vender tu compo porque estabas muy angustiado, Julio. Ay, pero Jaimín, o sea que necesitas dinero para comprar pasta base. Ay, qué vergüenza. Así es, Julio. Pero es para pasta base. Para hacer figuras en cerámica en frío. Mi nuevo hobby. ¡Ah! Eso lo explica todo. Entonces, Jaimín, ahora que estás trabajando la cerámica en frío, quiero que hagas en tu cerámica en frío una figura de acción del Papa Panchito que viene la próxima semana, Pichu Lequén. Todos somos los magníficos de la 92.5. Todos somos el escuadrón de la felicidad.